Este curso que se denomina Leader Coach, que el año pasado lo estuvimos dando en la ciudad de Brickman, hoy llega a morteros y tiene una duración de tres meses, lo vamos a estar dictando en el Centro Cultural y modalidad semanal desde las 19 horas hasta las 19.30 a 22 horas. ¿Qué días? Los días miércoles. Va a permitir a los que participen adquirir herramientas, por sobre todas las cosas que los oriente a lograr conocerse y despertar y conectar con ese líder que cada uno de nosotros tenemos, para poder después liderar en diferentes espacios en los que intervenimos. Leader Coach apunta al autoliderazgo, al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque son herramientas, habilidades, competencias para poner en práctica en nosotros mismos, que muchas veces las tenemos en el inconsciente, no las vemos, ¿no? Y como seres sociales que somos, estamos constantemente relacionándonos. Y esas herramientas, al ponerla en práctica en nosotros, fortalecen todos nuestros vínculos, nuestras relaciones familiares, personales, profesionales, o sea, en todos los ámbitos donde interactuamos. Estamos hablando de gestión emocional tan importante, la inteligencia emocional que incluye, una de las cuestiones que incluye es la gestión de las emociones, reconocer, identificar, para transitar nuestras emociones, cosa que en ningún lado nos han enseñado, ¿no? Como seres emocionales que somos todos los seres humanos, ¿no? Muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? En la queja, en culpabilizar a qué es el otro, a qué es el Estado, a qué es la política, a qué son todos los demás los que tienen la culpa de mi falta de resultados. Y en realidad, lograr ciertos resultados depende de las acciones que lleve adelante. Y si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, ¿cómo empezar a ser diferente? Y empezando a observar diferente el mundo que me rodea, empezándome a relacionar diferente con ese mundo que me rodea, empezando a tener un conocimiento de cómo intervengo en ese mundo. Están invitados quienes hayan visto la nota a través de Canal 50 y se comuniquen con nosotros, vamos a ofrecerles esa posibilidad. Y por supuesto, están invitados ustedes también a acercarse, a observar los encuentros y por ahí también compartir con los estudiantes cuáles son las vivencias que ellos están llevando de cada uno de esos encuentros. Cada encuentro es enriquecedor por sí mismo porque no solamente nos brinda herramientas, distinciones, sino que nos da la posibilidad de reflexionar y de seguir rumiando, le decimos nosotros, en la semana, para encontrarnos en la próxima y seguir incorporando habilidades a nuestro ser.